Estudiantes universitarios presentaron ante los legisladores locales propuestas en torno a cuatro ejes fundamentales que es justicia, mujeres indígenas, personas con discapacidad y migrantes, con el fin de que se pueda lograr una verdadera armonización legislativa en cada uno de estos temas con los instrumentos internacionales y nacionales. Verónica Martínez Estrada, directora del Departamento de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales del TEC de Monterrey, manifestó que este grupo de 20 estudiantes de la institución llevó a cabo una investigación de campo en un tiempo de cinco meses en cada uno de los rubros mencionados, con el único fin de detectar cuáles son los puntos en el que las leyes no se cumplen para hacerlas saber a los legisladores que son los encargados de reformar e impulsar leyes que permitan y se puedan obtener verdaderos avances en la materia. Manifestó que como ciudadano se tiene la responsabilidad de participar activamente en la toma de decisiones, pero también en propuestas concretas, que como es el caso, permitan alternativas de solución basadas en investigaciones académicas sustentadas. En propuestas concretas, son las propuestas que le van a hacer a cada comisión como una propuesta de exhorto para resolver las problemáticas que ellos encontraron, para abonar un poco, no para resolver, porque los problemas son muy complejos. En materia de justicia se determinó la falta de celeridad en la impartición de la misma, impunidad y violaciones a derechos humanos en el proceso. En el tema de migrantes se detectó como mayor problema que son víctimas de diversos delitos en su paso por el país, incluso por autoridades. En discapacidad se habló de la falta de oportunidades y accesibilidad, y en mujeres indígenas, la inclusión y la violencia en diversos aspectos. En este sentido, la diputada Betty Marmolejo señaló que estos ejercicios con las instituciones permitirá trabajar de la mano y enriquecer iniciativas que puedan ser convertidas en leyes. Con imágenes de Juan José Licea, informó para Noticias RTQ, Viviana Ávila.